¿Qué es el impulso estratégico a la formación profesional? ¿Habéis oído hablar del impulso estratégico a la formación profesional? Se van a destinar más de 1.200 millones de euros, lo que unido a la publicación hace apenas dos meses de la nueva ley de formación profesional hace que no exista un proyecto más transformador del tejido productivo que la nueva ley de formación profesional. Para aportar nuestro granito de arena, EOE gestiona el Centro de Referencia Nacional en Comercio Electrónico y Marketing Digital. Y es dentro de este Centro de Referencia Nacional donde vamos a llevar a cabo una de las actuaciones más ambiciosas de los últimos años dentro del Centro de Referencia Nacional, como es la impartición de cinco cursos en tecnologías punteras, como son la ciberseguridad, instalación y mantenimiento de sistemas conectados a Internet o la inteligencia artificial y el Big Data. Pretendemos alcanzar el 100% del territorio nacional con presencia de profesores de todas las comunidades autónomas, pero no solo damos formación al profesorado, también participamos o tenemos actuaciones en materias innovadoras. Así es. Dentro del CRN también estamos trabajando en la elaboración de un programa en Lean TICS, Tecnologías al Servicio de la Economía Verde. Se ha detectado que en España hay mucha formación en TICS, Comercio Electrónico, Marketing Digital, pero no en la parte sostenible y de prevención de la huella climática de estas TICS. Existe una carencia de formación en esta materia para profesionales y alumnos universitarios o de formación profesional. Por otro lado, también estamos trabajando en un proyecto de emprendimiento. Queremos difundir la cultura emprendedora entre los alumnos de FP dentro de las aulas de emprendimiento de los propios centros. Por lo que estamos trabajando este año en un proyecto que llevaremos a cuatro comunidades autónomas con la intención de hacerlo extensivo a toda la territorio nacional. Somos EOI. Somos EOI. Somos EOI.